Soy de Salta Con el eco de aquella su voz Cuando Javier canta calla el ruiseñor Cantar alto es como una plegaria De un señor carpero que duerme en su adiós Por las noches que nos regaló Ese vago alero que brindó su amor Soy de Salta Y hago falta Repite algún cerro en el amanecer Y en el valle de Lerma una lágrima Llorando la ausencia de aquel que se fue Y en el valle de Lerma una lágrima Llorando la ausencia de aquel que se fue San Pantaleón de los pobres Regálame un canto que llegue al confín Con el oro y la magia en su garganta Vibrando en mi pecho su voz de violín Con el oro y la magia en su garganta Vibrando en mi pecho su voz de violín Cantorcito de mil serenatas Machacando el bombo y largando la voz Como el grillo de la noche larga Hoy trina en silencio su fiel corazón Cantorcito carpero en su chaya Copero del alba del gran carnaval Notas blanca de un sobrio tenor Que hoy sigue cantando muy cerca de Dios Soy de Salta Y hago falta Repite algún cerro en el amanecer Y en el valle de Lerma una lágrima Llorando la ausencia de aquel que se fue Y en el valle de Lerma una lágrima Llorando la ausencia de aquel que se fue San Pantaleón de los pobres Regálame un canto que llegue al confín Con el oro y la magia en su garganta Vibrando en mi pecho su voz de violín Con el oro y la magia en su garganta Vibrando en mi pecho su voz de violín Con el oro y la magia en su garganta Vibrando en mi pecho su voz de violín Con el oro y la magia en su garganta Vibrando en mi pecho su voz de violín Con el oro y la magia en su garganta